Con mi abuelito De la calle De la calle Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo Vamos a bailar, esto es la cumbia Puro sabor Uy, where you're going Raise my hand Ring your hand ring your hand ring your hand C-L-A-G-A-Sh Sonideros, aquí está mi música Vamos a bailar, esto es la cumbia Con un sabor Boy ya, way boys model spa Spamcio flames, I'm Da Bid D D D She Go No, 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 no